Bueno, estamos en el stand de J-Technology. Ellos han desarrollado una tecnología que permite manipular los videojuegos a través de unos sistemas instalados en el cuerpo y que le permiten a la persona no tener contacto con el televisor o con una... tan solo con algunos controles que puede tener en su cuerpo. Estos controles tienen sensores en la cabeza, por ejemplo, para mover la dirección del jugador de un lugar a otro. También para disparar, es decir, la persona puede hacer los disparos que quiera a través de estos. Tiene unos controles, un joystick en sus manos, cada una de sus manos que le permite controlar esto. Los sensores, tiene un sensor en su mano, otro en su muñeca, también hay otro que está ubicado en su brazo, lo que le permite enviar la información de manera inalámbrica y hay un receptor o hay algo que envía toda la información al televisor y está conectada a todo esto a través de un sistema inalámbrico que le permite al videojugador manipular todo el contenido que está viendo en la pantalla. Pues según lo que le preguntamos a él qué tal ha sido la respuesta de los videojugadores en este sentido, ellos dicen pues que en alguna primera versión que se lanzó este año, porque es una startup que hasta ahora comenzó hace menos de dos años, pues dicen que se vendió completamente y que la respuesta es muy alta, no es para videojugadores extremos, sino para algunos jugadores que quieren tener una versión alternativa y una opción alternativa para jugar o para practicar videojuegos.